Muy agradecido a todos los presentes, ¿no? Antes que nada, solo un pequeño preámbulo dentro de lo que es la gestión financiera, ¿correcto? La gestión financiera nos permite a nosotros administrar y organizar los diferentes recursos limitados que tenemos como empresa. Ahora nosotros, para poder manejar una correcta o adecuada gestión financiera, es importante que nos respaldemos en diferentes productos y servicios brindados, ¿no? Mediante las diferentes empresas y entidades crediticias o financieras, ¿no? Y en este punto entran algunos recursos que son importantes especialmente para las empresas que se dedican o quieren dedicarse a la actividad exportadora. Ahora, estos medios de pagos internacionales son tanto productos como servicios otorgados. Les permitirán a ustedes que tengan medios no solo para poder realizar o recibir los pagos, sino también para recibir los pagos y efectuar cobranzas. Y también poder recibir el pago, efectuar la cobranza y tener hasta cierto punto una seguridad de recibir el pago correspondiente. ¿Pero qué son los medios de pago y las condiciones de pago? Es importante siempre, antes de comenzar a poder hacer uso de estos servicios, tener claro las diferencias entre estos puntos, ¿no? Como decía, un medio de pago es un bien, es un producto o un servicio que puede ser adquirido para la compra o venta de bienes de servicios o también cancelar algún tipo de obligación que se tenga, algún tipo de obligación financiera que se tenga, ¿no? Que puedan tener con nosotros o en todo caso que tengamos hacia el exterior también. Bien, las condiciones de pago se establecen, los términos, los plazos, ¿no? Indicarán más que nada el tiempo que en el cual uno tenga que honrar el pago correspondiente. Y es siempre importante que antes que el medio de pago que se utilice esté acorde a las condiciones que nosotros estamos estableciendo. Por eso es importante que esto sea tratado previamente a la elección correspondiente del medio de pago, ¿no? Por eso es importante que tanto el exportador como el comprador en el exterior se pongan de acuerdo, ¿correcto? Ahora, ¿qué tipos de condiciones de pago existen? Existen pagos siempre desde que van de un punto en el que se tiene una mayor confianza, que puede ser un pago adelantado, ¿correcto? O establecido por ciertas condiciones requeridas, ¿no? Se tienen pagos a la vista que son al momento de la entrega muchas veces de los documentos de embarque o al momento del embarque o a la llegada. Pero siempre el pago a la vista trata de ser contra la entrega de la mercadería que se está exportando. Luego de eso tenemos el pago a plazo. El pago a plazo es cuando ya existe cierto nivel de confianza entre el exportador y el comprador en el exterior. Y lo cual nos permite dar un plazo determinado de tiempo para que la venta realizada pueda ser honrada. También en algunas condiciones, esta se establece debido a lo acordado tanto con el comprador, entre el comprador y el exportador. Acá es un punto importante porque también va a depender del tipo de sector o industria en la cual se está operando, ¿no? Ahí existen sectores donde por defecto muchas veces se tiene que dar crédito. Otros de ellos habitualmente se dan contra el pago adelantado o el pago a la vista. También existen aquellas que se llaman cuentas abiertas, ¿correcto? En la cual ya es técnicamente una línea de crédito comercial en la cual nosotros podemos ir, en el caso de los exportadores, van vendiendo, ¿correcto? A sus compradores en el exterior y estos van pagando ciertos determinados pedidos de tiempo, ¿correcto? Es técnicamente como una tarjeta de crédito. Yo voy consumiendo y mensualmente voy pagando algunos determinados, ¿no? Muchas veces esto también se puede hacer al amparo de algún contrato internacional que se esté manejando entre ambas partes, ¿no? Es importante también ver desde ese punto que las correspondientes partes se vean, pues, cubiertas, ¿no? Bueno, entendemos que hoy en día la digitalización, los correos, las conversaciones directas han sobrepasado, ¿correcto? Ya han roto esa barrera física que en la antigüedad nos limitaba en poder contactarnos con algún comprador en el exterior. Pero, sin embargo, igual de todas maneras siempre se tiene que tener cuidado, ¿no? Y tratar de tener algunos tipos de sustento que nos permitan a nosotros tener evidencia de algunos acuerdos que ya se tomaron previamente, ¿no? De igual forma, los medios de pago, algunos medios de pago son un poco más seguros y esto ya estará incluso establecido dentro del medio de pago, lo cual nos cobertura un poco al momento de la cobranza correspondiente. Entonces, para poder entender un poco los medios de pago, primero hay que aprender o identificar ciertas terminologías que se manejan, ¿no? Primero existe un código SWIFT. El código SWIFT es un acrónimo del Society for Worldwide Interbank Financial, Telecommunication. ¿Correcto? Es un código alfanumédico que de manera internacional identifica cada banco a nivel global. ¿Correcto? Ningún banco tiene el mismo código. Y de igual forma, cada banco tendrá que proveerle a su correspondiente cliente el código, su código SWIFT, para que sea identificado tanto en el exterior, ¿no? Por cualquier entidad. Ahora, el mensaje SWIFT es un medio de comunicación interno que es totalmente válido, confiable y exclusivo entre bancos a nivel mundial, lo cual facilita bastante el que, este, bueno, la comunicación entre bancos, ¿no? Es importante saber que las instrucciones muchas veces para los medios de pago se dan vía mensaje SWIFT, ¿correcto? No hay comunicaciones externas de las entidades financieras que ellas lo tomen como válido, ¿correcto? No podemos asumir de que una carta membretada, este, indicándonos que ya se ha realizado algún pago hacia nuestro favor y del cual nuestro banco tenga conocimiento, podamos tomarlo nosotros como un sustento para poder, no sé, liquidar o entregar alguna mercadería, porque si nos van a hacer algún pago, debe llegar a través de nuestro banco, ahí recién es 100% fiable. El otro lado, hasta que nuestro banco no reciba, es, puede ser muy, este, muy, es una actividad muy arejada, ¿correcto? Es demasiado arejada y no se tiene certeza, ¿no? En la experiencia que manejo, incluso, no es algo, no es una situación frecuente de pedo, o sea, han existido casos donde, este, han existido casos donde se han presentado incluso mensajes, papeles, como si fueran mensajes SWIFT, totalmente estructurados, creo que realmente, este, ¿no? Que realmente no han sido emitidos por ningún banco en el exterior, técnicamente siendo falsos estos. Entonces, ya se han dado casos en que se han querido presentar con esto y sorprender a algún exportador para que suelte los correspondientes documentos, ¿no? De embarque y todo eso, ¿no? Ustedes saben que una vez que endosan el BL o entregan los BL correspondientes, ya el que tiene los documentos ya es propietario de la carga. Entonces, eso es una, es algo bastante arejada, especialmente cuando ya se está en el correspondiente, este, en la correspondiente, casi en el puerto de destino. Ahora, otro término interesante que se maneja dentro del mercado, dentro del mundo de medios de pago internacional, es especialmente el cual está dentro de cartas de crédito, ¿no? Algo llamado discrepancias de la carta de crédito, que más que nada las discrepancias existen, es cuando existe una diferencia entre lo que se está dando y lo establecido en la carta de crédito. Este punto lo voy a profundizar un poquito más cuando estemos explicando la carta de crédito. En los medios de pago, como decía, internacionales, son mecanismos exclusivamente en primera instancia de bancarios. Hoy por hoy, en las transferencias internacionales y en las cobranzas documentarias, ya están siendo brindadas también por algunas otras entidades que prestan este servicio, ¿no? Podemos encontrar en transferencias internacionales, correcto, a entidades como, este, tal vez, un Western Union, ¿no? Un Western Union y en algunas cobranzas, algunas empresas de factoring están haciendo casi algo similar con la diferencia que adelantan y no tan... Pero, sin embargo, también tengo entendido que registran un poco, este... También realizan las cobranzas al vencimiento cuando el riesgo no es aceptable, ¿no? Para poder adelantar el pago correspondiente. Ahora, como decía, ¿no? Son medios bancarios, en primera instancia, sea de forma directa o indirecta. Esto es importante recalcarlo. ¿Por qué? Porque en algunos se presta un servicio netamente, a menor riesgo, es un servicio técnicamente prestado por estas entidades, a mayor riesgo ya los involucra a ellos en una parte, hasta cierto punto, como responsables por ambas lados, ¿no? Lo cual nos permite cancelar nuestras hospedaciones comerciales, ¿no? En el exterior. Ahora, estos mecanismos pueden ser tanto de producto como servicios. Siempre van a ser revisados únicamente a nivel documentario. Ninguna entidad, hoy por hoy, está encargada o asume la responsabilidad en el físico de la correspondiente... De la correspondiente transacción. Siempre, en primera instancia, mantener al contacto cada parte con su correspondiente entidad. Como les decía, especialmente existen tres medios de pago que van a estar sujetos a nivel de riesgo, a nivel de confianza y al costo que se quiere asumir. ¿Correcto? Una transferencia internacional es netamente un servicio que brinda una entidad financiera o una entidad que pueda estar dedicándose a este servicio, en la cual hay un mayor riesgo porque es directamente una orden, ¿correcto? No hay una validación superior más allá de verificar las correspondientes autodis... Que quienes estén autodisando las transferencias sean las personas adjudicadas por la empresa para poder arrasar. Por ende, se asume un mayor riesgo cuando uno hace o espera una transferencia directa, ¿correcto? Se supone que tiene que haber, para asumir un mayor riesgo, tiene que haber un mayor nivel de confianza entre ambas partes. Eso siempre se va a dar entre ambas partes, ¿no? Muchas veces se va a pedir que se haga la transferencia antes de enviar la mercadería, se haga la transferencia antes de empezar la producción, se va a pedir la transferencia antes de entregar los documentos. Entonces, también de afuera van a tener que tener bastante confianza con nosotros. Ahora, dado que es un servicio y que la intervención de las entidades que lo prestan es mucho menor, la responsabilidad y la participación de ellos, al ser netamente solo receptadas de las instrucciones, tal cual están llegando, sin mayor injerencia, ¿correcto? Bueno, conllevará a tener un menor costo, ¿no? De igual forma, como le decía, en primera instancia, la revisión que da la entidad es correspondiente, se da de que la instrucción que se está dando desde la correspondiente empresa, por el lado de quien va a emitir la transferencia, esta sea instruida por las personas autorizadas ante la entidad. Y en el caso de los beneficiarios, de igual las entidades revisarán que la cuenta o los beneficiarios de la correspondiente transferencia sean las que sean instruidos desde el exterior, ¿no? No, revisando, contrarrestando, ¿no? O contrastando, disculpenme, contrastando contra las instrucciones recibidas desde afuera, ¿no? Es importante. Ahora, las cobranzas documentarias llevan un poquito a un mayor nivel, en la cual las entidades ya el riesgo es un poco menor, tampoco no hay demasiada confianza, y ya comienza a tener un costo superior, ¿no? Igual sigue siendo un servicio. Luego de eso, también tenemos las cartas de crédito, en la cual ya se llega a suprimir bastante el riesgo correspondiente. Es cuando los niveles de confianza pueden ser menores. Ahora, hay que identificar aquí un poquito luego lo que son los niveles de confianza. Hay una confianza que puede estar relacionada al pago y también otra confianza relacionada al correspondiente servicio que me puedan estar otorgando y las condiciones en las que yo estaba pactando, ¿correcto? De igual forma, como es importante para un exportador poder recibir los pagos en los tiempos determinados para que él pueda cumplir con sus obligaciones locales, Es importante también que nosotros como país exportador, por ejemplo, como empresas, las empresas exportadoras también se cumplan con entregar los productos en las condiciones y en los plazos, ¿no? Solicitados o acordados por nuestros compradores en el exterior. Recuerden que si nuestros productos son, supongamos, de ciertos productos intermedios para una industria, van a requerir la materia, esta materia prima o este producto semi trabajado, ¿no? Ellos para poder continuar con su correspondiente proceso y poder lanzarlo a su mercado. Si nosotros ya, de por sí, ya nuestro producto está con un valor correspondientemente agregado que muchas veces está relacionado a cubrir un stock correspondiente o poder en plazo ser distribuido de manera óptima entre los diferentes medios de venta o puntos de venta que tenga el comprador en el exterior, ¿no? Es importante, este, también, siendo este punto importante para ellos, ¿no? También se establecen las condiciones de la carta de crédito, ¿no? Que esto lo quiero explicar un poquito más cuando estamos tratando netamente la carta de crédito. Y, por otro lado, tenemos, dado que ya el riesgo se reduce al, en este caso, dado que ya es un producto bancario, es un producto bancario, a medida que el riesgo se reduce tanto por el mismo producto y al que ambas, al momento de que ambas, al ser un producto bancario, ya las dos entidades correspondientes tienen un papel mucho más participativo y asumen ya ciertos compromisos y responsabilidades, ¿no? El costo de este producto ya es superior, ¿no? Pero nos reduce el riesgo. Eso es importante, ¿no? Contrastar siempre es importante relacionar el riesgo con el costo que estemos asumiendo. Siempre van a ser inversamente proporcionales, ¿no? A un mayor riesgo, siempre el costo, este, en este caso, a diferencia de una inversión, a un mayor riesgo, en esto los costos van a ser, este, siempre van a ser menores. Y en el caso de un menor riesgo, ¿no? Dado que nos están garantizando un poco más, el costo va a ser superior. Como una póliza, no va por el lado de rentabilidad. En el caso de rentabilidad, siempre va a ser inversa, cuando uno está solicitando algo, ¿no? Para poder, este, poder precisarlo en este punto. Explicando un poco lo que son las transferencias internacionales. Como decía, las transferencias internacionales, especialmente, se dan en tres tipos de tapas. Dado que son un solo canal y solo se dan mediante, es, como se indicaba, un pago directo realizado entre bancos o entidades localizadas en diferentes países, a solicitud y con cargo a los clientes, al cliente solicitante. ¿No? Como decía, esto siempre se va a dar cuando los niveles de confianza son superiores. Ahora, ¿qué tipos de tapas existen aquí? Y, bueno, primero existe la de la solicitud, correcto, en la cual el correspondiente, el que está, en este caso, sería nuestro comprador que lo solicita antes entidad financiera. Luego de, después de eso, Luego, tenemos ya la parte operativa, en primera instancia, que es la transferencia, cuando la correspondiente entidad extranjera está realizando la operación, ¿correcto? Mediante un mensaje SWIFT, de una entidad a otra, para que los fondos sean transferidos. Esto puede demorar algunos días, es importante siempre tenerlo presente. No, no es como una transferencia local, no es como, este, vía BCR, que demora dos días, sino, a veces, puede demorar, habitualmente ya está a un nivel de una velocidad de que dos días no debería pasar. Al tercer día ya, podría padecer en más tardar, y al final del tercer día, ustedes tranquilamente, si están teniendo una demora, pueden preguntar en primera instancia con su ejecutivo de cuenta, para que él haga la correspondiente investigación, ¿no? En algunas ocasiones, ¿qué es lo que sucede? Las transferencias, cuando no se brindan todos los datos correctos o completos, son frenadas, esperando que sea corroborada la información. Y acá es bastante importante siempre tenerlo presente, especialmente cuando nosotros remitimos las correspondientes órdenes de compra, con las instrucciones de pago, o de igual forma, también cuando ya se están emitiendo las facturas y ahí se han puesto las instrucciones de pago, ¿por qué? Porque, ¿qué sucede? A veces, como hoy por hoy, nosotros nos manejamos virtualmente bastante, o las razones sociales que también manejamos pueden ser distintas, porque yo tengo una razón social, que es la productora, y luego la comercializadora es otra, ¿no? Es importante poder identificar bien, dejarle esta información clara al que nos va a hacer la transferencia. ¿Por qué? Porque a veces se dan casos en que damos la instrucción de una cuenta que está en nombre personal, y mandamos toda la información como empresa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando del exterior, nuestro comprador, haga la transferencia correspondiente, el punto va a estar en que van a cargar los datos como si fueran cuenta empresa. Entonces, cuando llega acá la instrucción, ¿correcto? Porque el banco del exterior no tiene la forma como corroborar esa cuenta. Él va a seguir las instrucciones de lo que indica quien está solicitando. Entonces, cuando llega acá, ¿qué es lo que sucede? Se lee la entidad, ¿no? Y cuando revisa a quién le pertenece esa cuenta, y no está a nombre de quien se indica, la va a frenar. No va a abonar, debido a que hay un riesgo. Si los bancos simplemente se revisaban por las cuentas y abonaban directamente, pues podría ser un caos. Definitivamente podrían haber errores, todo esto, y se sustituirían mayores problemas. Entonces, habitualmente lo que hacen las entidades financieras es, frena, ¿no? Y giran la comunicación correspondiente hacia el solicitante. No van a girar a consultar al local porque puede haber algún tipo de riesgo, ¿correcto? Puede haber algún tipo de riesgo de que alguien pueda sacar provecho de esta situación, de un abono que tal vez no le corresponde, ¿no? Entonces, para evitar esta situación, el banco receptor, cuando no ve, no puede, ve algún tipo de incongruencia en la información, en la instrucción, al momento de pagar, bueno, localmente, gira y va a consultar hacia el banco del exterior. Eso no quita que aquí localmente ustedes puedan preguntar, ¿correcto? Cuando una transferencia ya está de moda, eso es importante que lo tengan presente, ¿no? No es necesario quedarse uno cruzado y esperar, bueno, hasta que me avisa el banco, no padece, yo no sé, tú fíjate. No, o sea, sí se puede hacer. Acá se puede ir, por eso digo, ir donde su ejecutivo de cuenta, su ejecutivo de cuenta y presentarle. Mira, me indica mi comprador en el exterior que él ya hizo la transferencia hace dos días. No tengo notificación, ¿no? Si le adjunta el mensaje SWIFT de la transferencia, porque hoy por hoy las entidades siempre, cada vez que uno lanza una transferencia internacional, mandan una copia del mensaje, ¿correcto? Nos mandan una copia del mensaje a nosotros de lo que ha salido. Entonces, tal vez incluso eso le puede ser compartido por su comprador del exterior. Dice, mire, mi comprador me ha dicho que lo ha mandado acá, está acá, esto. Ustedes tal vez ahí mismo del documento puedan darse cuenta de que hay algo errado. Y ya podrían irle diciendo, oye, no, te has equivocado, mira, que tu banco aclade desde el exterior, porque me has puesto a título de empresa con esta cuenta hasta nombre personal. Entonces, ya hay un arroba. ¿No? O has puesto mal un número de cuenta, etcétera. Y en este punto, de igual forma, lo pueden llevar a su banco y consultar en qué situación está. ¿No? Oigan, mira, me han transferido, pero todavía no veo el abono. Ya, entonces, su ejecutivo lo que va a hacer es guiar a su área correspondiente que recibe la transferencia y hacer la averiguación del caso. ¿No? Y le podría dar, le da una respuesta del estado en el que está. Puede ser que estén abonando o esperando confirmación. En ese caso, ustedes también se pueden comunicar con su compradora y decirle, mira, tú tienes que acercarte a tu banco y tu banco tiene que aclarar, porque mientras no se aclade, el banco de acá no va a poder hacer más. ¿Correcto? Como les explica al principio, los bancos se van a guiar estrictamente por las instrucciones que se den vía mensaje de SWIFT. No bajo ningún otro canal externo. ¿Correcto? Las instrucciones tienen que darse vía mensajes de SWIFT. Si no, no lo van, no pueden atenderlo. Es su forma en cómo ellos verifican que realmente se esté dando. Cuando ya se sobrepasa esta situación, en todo caso, y los datos son correctos o se corrigen las instrucciones, se procede con el abono en cuenta correspondiente. Ahora, siempre es importante tener presente de que hay gastos de por medio, tanto en la entidad financiera que nos está manejando o abonando hoy localmente, como en la correspondiente entidad que ha hecho la solicitud. Ahora, ¿todos los bancos tienen conexiones directas para las transferencias? No. Muchos de los bancos utilizan otros bancos como intermediarios para poder realizar sus transferencias. ¿Correcto? Bancos mucho más grandes en ciertos países que manejan, que concentran operaciones financieras. Muchas de las operaciones financieras en dólares son concentradas en países como Estados Unidos. ¿Correcto? Y muchas operaciones en euros son concentradas en países como España. ¿No? Depende de más o menos de donde está viniendo el pago. Sin embargo, también sin necesidad de que pisen en España, también hay algunas transferencias que vienen directamente de países de odiente. ¿Correcto? Desde Asia. ¿No? Y en todo caso, hay costos que siempre vamos a tener que verlos, ¿correcto? Y acordarlos. ¿Quién está asumiendo los costos correspondientes de transferencia? Costos compartidos van a ser entre ambos partes. Puede ser costos asumidos en la totalidad por el que recibe la transferencia, o costos asumidos en su totalidad por el que emite la transferencia. Ahora, ¿eso va a eliminar de qué? ¿Puede venirme tal vez algún cobro adicional? No. ¿Por qué? Porque a medida que hayan más bancos intermediarios, van a haber cobros que se están realizando. ¿No? Eso tienen que tenerlo presente. Acá explicarles un poco el circuito correspondiente de lo que ya les estaba hablando. ¿Correcto? Tenemos un importador o comprador que solicita la transferencia a su banco. Esto puede darse antes o después de haberse exportado el bien o servicio. De un banco a otro, se da la transferencia vía mensaje suite. Y luego de esto, se da el abono correspondiente al vendedor o exportador. ¿No? Ahora, si él está esperando que los fondos lleguen antes de hacer... Si está esperando que los fondos lleguen para hacer la exportación, bueno, tendrá que recibirlos. Y si ya lo hizo antes, está esperando el pago. ¿No? Algunos hacen un mix. ¿No? Algunos adelantan una parte y la otra parte les pedan hasta el embarque. Otros piden una parte para embarcar y cuando llega al puerto, piden la otra parte. Otros, cuando hago el embarque, me hagan un pago y de acá en un pedido de término de tiempo me puede hacer algo. Va a depender, ya es un poco de las políticas comerciales de la empresa. ¿Correcto? De la estrategia comercial un poco, por precisarlo, y de la política de crédito que se tenga. Ahora, siempre en finanzas es importante tener presente, luego voy a cerrar algunas puntuaciones, con respecto a las políticas de crédito de la empresa. Ah, como decía, siempre hay algunos problemas comunes. En el caso de las transferencias estaban las correspondientes aplicaciones de las comisiones, ¿no? Al momento del abono. Es importante siempre tenerlas presentes, como decía, que éstas sean coordinadas, acordadas previamente. Las demodas o rechazos en las transferencias. Ah, acá se me olvidó mencionar un poco. Cuando hay una demoda en la confirmación de ciertos datos para poder abonar la transferencia y pasan días determinados y no se tiene instrucciones del banco del exterior corrigiendo la información o corrigiendo la información para poder realizar el abono, los bancos en manera automática comienzan con la devolución de los fondos correspondientes. Y estos también pueden incurrir en gastos y estos gastos también se incrementarán cuando hayan una cantidad de bancos intermediarios al momento de devolución de dinero. Otro error es no establecer controles de comunicación con el comprador. Este es algo que se tiene que tener bastante presente, especialmente dentro de las empresas. Dentro de las diferentes casuísticas que han habido en el comercio exterior, correcto, no es de una gran manera frecuente, pero sin embargo se dan. Entonces, cuando uno esté haciendo las correspondientes negociaciones para dar las instrucciones de pago o poder dar las confirmaciones de a dónde se debe abonar el dinero, siempre es necesario establecer ciertos controles de quiénes van a tener las autorizaciones correspondientes de hacer las variaciones sobre esta información. Como les decía, no es común, pero en estos casos, ¿qué es lo que ha sucedido? Se ha tenido diferentes partes, a ambas partes negociando, y dentro de ambas partes se ha tenido diferentes personales a cargo de las diferentes operativas, porque primero están las partes comerciales acordando lo que se va a vender, en qué plazos, a qué precio y todo eso. Luego muchas veces se pasa a un segundo nivel donde se pasa una parte operativa para liquidar las correspondientes operaciones. Entonces, tenemos a alguien que ya está haciendo la orden o remitiendo la orden de compra o la facturación correspondiente con las obras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno se tiene un control de quiénes tienen que tener conocimiento de algún tipo de variación, lamentablemente haya habido empresas donde malos elementos cambian estas instrucciones de babono y lo terminan direccionando hacia cuentas que no son de la empresa. Entonces, ahí existe un problema, ¿por qué? Porque tú tienes a tu comprador que te dice, ya te aboné, y ustedes en sus cuentas no han recibido el abono, ¿no? Entonces, gira el comprador y dice, oye, pero yo recibí la siguiente instrucción, ¿no? No, correcto, de un personal de tu empresa, correcto, que estaba aquí y nos dice que abonemos acá. Entonces, se comienza a gestionar, a ver este tipo de problemas. Y es importante que los tengan presente, ¿no? ¿Quiénes deben de tener, no? Oye, por si acaso, hablan con tu contraparte. Si hay algún cambio de instrucción, yo debo estar al tanto, mínimo copiado, mínimo este... O tú tienes que agarrar y confirmarlo conmigo, ¿no? Eso es importante que se tenga bastante presente, ¿no? Pero lamentablemente eso es algo que también se ha dado, no tan solo para exportadores, también se ha dado casos para importadores. Tengan bastante cuidado también el caso, porque hay muchas veces que los exportadores compran ciertos productos directamente al exterior para poder acá, este, terminar el bien, o sea, el bien, ¿no? Que ustedes, o el bien, también puede ser el servicio que ustedes quieran exportar. Y reciben un mensaje, pues, de alguien más de la empresa indicando que, por favor, transfieran, ¿no? Ya no los fondos a esta cuenta, sino a otra cuenta en nuestra empresa, ¿no? Entonces, ustedes también se pueden ver en esa situación. Transfieren y al final gira la empresa y dice, oye, por si acaso, nosotros no hemos dado ningún tipo de instrucción adicional. No, esa persona, bueno, esa persona tal vez la voy a dar con nosotros, ¿no? En todo caso, este, tenerlo eso bastante presente es algo que se tiene que coberturar por ambas partes. O sea, sí se tiene que establecer un control sobre las instrucciones correspondientes de pago, ¿no? Para una mayor seguridad. De ambas partes siempre, es tanto del vendedor como del comprador correspondiente. Ahora, claro, cabe resaltar que eso también se tiene en las transferencias de la excedencia mucho más rápido, ¿no? Porque el dinero ya directamente va a cuentas y pasa disponible. Luego de esto, también tenemos lo que son las correspondientes cobranzas documentarias. Ahora, las cobranzas documentarias siguen siendo un servicio como medio de pago, por el cual el exportador lo contrata ante una correspondiente entidad, para la cual en su representación en el exterior realice, ¿no? Una, este... Realice una correspondiente, este, servicio de cobranza. ¿Correcto? Esto siempre va a estar asociado a los correspondientes documentos, ¿no? De exportación en primera instancia. Son los documentos aquí, este, comerciales establecidos. Tanto el exportador y el importador acá tienen un nivel medio de confianza, ¿no? No desconfían tanto, pero igual tratan de controlarse un poco. Entonces, acá se da en ciertas etapas, ¿no? Primero, lo que tenemos es un registro de la cobranza de exportación. Es la entidad en la cual nosotros solicitamos el servicio. En este registro se pueden dejar los correspondientes documentos comerciales, ¿correcto? O, ¿cómo no? Va a depender de nosotros lo que hemos acordado. Ahora, ¿por qué va a depender de lo que nosotros hemos acordado? Porque aquí es importante. Cuando nuestros niveles de confianza, aquí a pesar que son medios, queremos igual tener cierta seguridad con el pago. Nosotros vamos a dejar los correspondientes documentos originales dentro de la cobranza. Con las instrucciones de pago para que estos sean entregados en el exterior. Sin embargo, hay empresas que utilizan la cobranza documentaria a un nivel de que trata de controlar o llevar un control correspondiente u orden de las cobranzas que ellos tienen. Especialmente sus exportaciones, ¿no? En algunos casos ellos no dejan el original de la IBL ni nada de eso. Simplemente lo llevan como un control. Como les digo, este es un servicio en la cual la correspondiente entidad que lo presta, lo que va a hacer es ceñirse a las instrucciones del momento de registro. Quiere decir que cuando ustedes se entregan los documentos correctos, cuando ustedes registran la cobranza van a dejar una carta de instrucción. La carta de instrucción va a determinar a qué banco se va a ir esta cobranza, quién debe ser notificado de que se han enviado estos documentos, de en cuánto plazo deben de pagarlo, qué documentos se están enviando, ¿correcto? Entonces, cuando ustedes varían especialmente los términos y las condiciones, los bancos se van a ceñir a los que ustedes se instruyen, ¿correcto? De ahí luego de esto se da lo que es el correspondiente envío de los documentos, ¿no? Los bancos se van, los bancos y las entidades que prestan estos servicios se van a ceñir a los que instruyen la carta de crédito y van a hacer la revisión correspondiente. Entonces, si ustedes indican un determinado número de documentos que se están enviando, pues ese número de determinados documentos se van a enviar. Si hay una falta de los documentos correspondientes, antes del registro se los estaría indicando su entidad, ¿no? Oye, tú me estás poniendo acá dos BLs y en verdad se está yendo uno, me has dejado uno y por ende estaría enviando uno. ¿No? Corrige, ¿no? Confírmame, corrige, porque se han dado casos en que a veces llegan los documentos y cuando están revisando, faltan algunos que usted mismo está nombrando y que son importantes para su comprador en el extranjero, ¿no? Muchas veces son especialmente con ciertos certificados en las cobranzas que son importantes para que ellos puedan nacionalizar o permisos, incluso permisos sanitarios o fitosanitarios que son importantes para que, como le digo, su comprador pueda nacionalizar su producto en su país, ¿no? No, recuerden que es importante siempre tener una revisión de lo que nosotros estamos enviando, porque cuando nosotros no enviamos un documento que es requerido en el exterior y no pueden nacionalizar la mercadería correspondiente, por cada demora que exista, puede incurrirse en un cobro adicional, ¿no? Para su comprador en su correspondiente aduana por tener el producto almacenado, tiempo más allá del estipulado. Luego, ahora, una vez que se envía esta correspondiente documentación, ¿no? Se registra, cuando llega al banco de allá o la entidad correspondiente, esta la va a registrar dentro de sus sistemas en base a la instrucción que llega, en base a los documentos que llegaron, y se notificará al correspondiente comprador, o en todo, que sería allá, ya sería un importador, ¿no? Ahí le va, ¿qué es lo que va a indicarle a su entidad? Es, mira, ha llegado esta cobranza, para acceder tú a los documentos, si es a vista, correcto, vas a tener que hacer el pago correspondiente y yo te doy los documentos. Si no haces el pago, no te puedo dar los documentos. Está estipulado acá en tu orden de compra. No. ¿Ok? O, en todo caso, mida esta cobranza hasta un plazo, correcto. Tenés documentos y en determinado plazo de tiempo tienes que hacer el pago, correcto. Puede haber una letra de por medio, sí hay letras de por medio, habitualmente, en la cual tiene que aceptarla el que va a retirar los documentos, o sea, el comprador va a tener que firmar la letra, va a tener que firmar la letra, y este, para poder retirar los documentos en un determinado plazo de tiempo, tiene que él hacer el pago. Ahora, ¿cómo es un servicio de cobranza nada más? Si existe, en primera instancia, se puede cambiar la instrucción, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? Nosotros enviamos las documentos en primera instancia con las instrucciones de que sea a la vista, ¿correcto? Y viene nuestro comprador desesperado y dice, mira, yo esperaba un pago, esperaba que me financien, todavía esto va a demodar, necesito. Entonces, si ustedes tienen algún nivel de confianza con ellos y desean modificarlo a través de esa entidad, oye, entidad, mira, nosotros habíamos instruido que sea a la vista, por favor, envía esta letra, va a tener un costo adicional esa modificación, tenedlo presente. Este, enviamos una letra, ¿no? Definitivamente, este, enviamos una letra y se envía una instrucción, ¿no? Y indicamos que ahora de a la vista o contraentrega pase a un plazo determinado, si se puede dar. Este, y como indicaba acá, este, ya en el caso de cuando ya es a plazo, se tiene que tener, este, por eso, se tiene que tener un nivel, cierto nivel de confianza, porque es lo que sucede. En estos casos, cuando llega el plazo del vencimiento, este, ninguna, la entidad, ninguna de las dos entidades que intervienen pueden, este, exigir o ejecutar algún cobro. Lo que único que van a poder hacer es solicitar que se haga el pago de manera reiterada, pero no van a poder ejecutarlo, ¿correcto? O sea, en su banco acá localmente, lo único que van a poder hacer es solicitar, preguntarle al banco del exterior, el estado de la cobranza. El banco del exterior indicará, se está pagando, ya se pagó, o todavía no nos han hecho el pago correspondiente. Por ende, va a ser responsabilidad de esta entidad, en el extranjero, seguir haciéndole la cobranza al importador, mediante mensajes, no directamente mediante algún tipo de acción, sino mediante cobranzas reintegrando. Estimado señor, su correspondiente letra, que tiene que honrar, ya se encuentra vencido, ya pasó el pedido de pago, está vencido el pago y tiene que acercarse al pago correspondiente. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Y al final, cuando ya se hace el pago, en la media de casos que ya se hace el pago, cuando es contraentrega, se va a hacer de una manera interna, mediante el mismo servicio de cobranza documentaria, la transferencia, y se da el abono aquí al vendedor y el pago. De igual forma, se da cuando venza el plazo correspondiente, su comprador en el exterior hace el pago ante su entidad, y la entidad, mediante el servicio de cobranza, les hace el abono aquí. Ahora, este circuito se hace un poquito muchas veces más complejo. En primera instancia, para poder hacer una cobranza documentaria, las cobranzas documentarias se hacen contra un servicio post-embarque. ¿Correcto? Primeramente, exportar, más que nada es el bien, en estos casos no son servicios, muy raro es. ¿Correcto? Luego de esto, con los documentos de la exportación, el exportador va ante su entidad correspondiente y los registra. Presenta los documentos y los registra. La entidad, el banco del exportador, ¿no? También llamado banco avisador, enviará los documentos al banco del importador. Como ya he explicado, el banco del importador le va a notificar esto a su comprador, dependiendo de las condiciones de pago. ¿Correcto? Él tendrá acceso o no a los documentos. Luego tendrá que hacer el pago ante su entidad. La entidad del importador le va a dar el pago a la entidad del exportador y la entidad del exportador, finalmente, a el abono correspondiente al exportador. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es lo que se presenta en algunas ocasiones dentro de una cobranza? Que es bastante importante tenerlo. A veces, como ya lo había indicado, uno cambia en la posición correspondiente en base a las condiciones de pago que se han establecido. Es importante estas que se han notificadas mediante a las entidades, por ambas partes en especial también. Porque cuando uno acuerda con el comprador y no es notificada a las entidades, las entidades se quedan en primera instancia con las instrucciones recibidas originalmente. No van a operar o no van a variar esto hasta que se haga la variación de las instrucciones. Entonces, lo que se acuerde, luego de haber dado las instrucciones, debe ser notificado a sus entidades correspondientes. Otro problema común que se presenta es pagos realizados fuera del servicio de cobranza. El servicio de cobranza es una cadena de inicio a fin. ¿Correcto? Se han dado casos en qué es lo que sucede. El comprador realiza la transferencia directa al exportador y luego quiere ir a sacar los documentos correspondientes y se encuentra donde los documentos están con cobranza. Sí, pero yo ya pagué, pero no tenemos una verificación de eso. Entonces, eso es algo que tienen que siempre coordinar. Por eso es importante coordinar ciertas cosas de manera previa. Porque cuando no se coordina y, por ejemplo, o no se acuerda, tenemos un exportador que va a registrar por cobranza y tenemos un comprador que está haciendo el pago a través de una transferencia. Dos canales diferentes que no tienen cómo cruzarse hasta que ambas partes hagan sus descargos correspondientes ante sus entidades. Y todo eso ya los hizo demodar o complicar la operación sin necesidad. Acordemos, oye, cobranza o transferencia, pero no cada quien por su lado. Otro error también, o un problema común que se encuentra, es consignar los datos cerrados en las correspondientes instrucciones o los formatos que piden llenar para entregar la correspondiente cobranza. Los datos que uno va a indicar dentro de las correspondientes instrucciones tienen que ser revisados y verificados al momento de ser entregado, antes de entregarla ante la entidad. Este es un servicio y se van a basar, las entidades se van a basar en base a las instrucciones que ustedes indiquen, ¿correcto? Entonces, si hay algún error en la consignación del documento, pues, va a ser responsabilidad de quien esté dando la instrucción. Va por ambas partes, va siempre para ambas partes, ¿no? Se ha habido casos en que se les pide la dirección correspondiente, porque estos documentos van a ir en físico, muchas veces son enviados mediante Judier, son enviados en físico al correspondiente banco. Entonces, ¿qué ha pasado? En algunos casos, un error del exportador consigna la dirección del... a quien le está vendiendo, en vez de al banco donde tienen que irse. Entonces, le estás dando directamente los documentos a la empresa, ¿no? Que FedEx, DHL, o quien te presta el servicio pueda revisar un momento, oye, esto no va y te los devuelva, va a ser un costo, una de moda y todo eso. De igual forma, a veces también ha habido casos en que el comprador del exterior consigna malos datos del banco, ¿no? Y terminan enviándolo, no sé, donde no ha llegado. Pero una vez ha habido un caso que se dieron instrucciones para que estos documentos lleguen a una casilla, a una casilla postal de un banco, ¿no? Y los documentos esos creo que ahí a la casilla de ese banco creo que iban cada 15 días la revisaban. Entonces, imagínense si fue una exportación vía aérea con hardware build, que se puede sacar una copia, pero todo el mundo está esperando y todo está en el aire, ¿no? Y especialmente la cobranza también se queda por ahí dando vueltas, ¿no? Y eso es bastante riesgoso porque tú al fin y al cabo vas a tener que... Ustedes van a tener que cambiar los términos de pago o el comprador... Va a tener que solicitándole a su banco de que registre la cobranza para poder hacer el pago o aceptar la letra y poder tener acceso a los documentos. Y ustedes saben muy bien que cada vez que hay una demo de un adepuerto, en un puerto, cuando se sobrepasan las estadías, tiene un costo adicional, los costos son bastante elevados, ¿no? Y luego comienzan los problemas. Sin contar que pueden ser tal vez algún tipo de producto de deseo que si no está en las condiciones adecuadas se puede incluso perder. No. Entonces, se tiene que tener bastante cuidado. Siempre se tiene que tener bastante cuidado con los documentos. Ahora llegamos a la correspondiente carta de crédito. La carta de crédito, como dije, tiene... Significa un riesgo menor para nosotros. Por ende va a tener un costo superior. Esto se va a deber a que las entidades correspondientes ya aquí asumen cierta responsabilidad. Ahora, este ya es un producto en el cual lo que se plasma ya son los acuerdos tanto comerciales como operativos de la exportación correspondiente. Esto es cuando indicaba, ¿no? Hay una falta de confianza y uno busca asegurar el pago, pero también en el caso del exportador busca asegurar el pago. Y en el caso del comprador buscan más que nada asegurar que el producto cumpla en una forma un poco técnica ciertos requerimientos. ¿Correcto? Acá ya el riesgo de impago es ya asumido por el banco que emite la carta correspondiente. ¿No? En este caso, en el exterior, para los exportadores. Entonces, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en la carta de crédito, ¿no? Siempre y cuando se cumpla con esto. O sea, él va a asumir la responsabilidad del pago siempre y cuando se cumplió con todo lo que se estableció en la carta de crédito. Ahora, hay unas etapas de una carta de crédito para poder tenerlo más un poco en orden. Primero, tenemos una emisión de la carta de crédito. Muchas veces las emisiones de la carta de crédito, es importante tenerlas presente de que va a repercutir en una evaluación de riesgo crediticio por parte de su comprador. Su entidad tiene algún tipo de revisión. Luego de eso viene una etapa en la que se recibe la carta de crédito. Se va a notificar aquí dentro de esta parte. Se notifica al exportador la carta de las condiciones en la que viene. Acá voy a precisarlo. En el otro diagrama lo voy a precisar un poco más. Algunos puntos. Llega una parte en la que se reciben los documentos por parte de su entidad acá localmente. Y los va a revisar contra la carta. Estos documentos van a tener que ser enviados al banco del exterior y van a ser también revisados por el banco de allá para poder hacer el pago correspondiente que cumpla con lo que se estableció en la carta de crédito. Y al final, si todo se cumple, se comienza a hacer el pago. Hace el pago. Puede ser un pago directo. Puede ser el pago que hace el comprador a su banco y de su banco al banco del exportador. Y finalmente se abona o directamente. Igual lo va haciendo ya el correspondiente banco del importador. Acá, como le digo, una vez que ya se llega en la parte en la que se revisan los documentos afuera y están conformes con lo que se estipula en la carta de crédito. Ya desde ahí ya corre un tiempo determinado para que se haga el pago correspondiente. Muy aparte si en ese momento el comprador tenga o no tenga fondos. Es por eso que previamente se hace una evaluación al importador ahí en su banco. Porque en caso que no pudiera tener los fondos, le van a tener que dar algún crédito o se quedaría como una deuda. Entonces aquí va un poco el circuito correspondiente. Las cartas de crédito se emiten en dos formas. Ya. Pueden ser en un preembarque y en un postembarque. Habitualmente se brinda más que nada en preembarque. Y técnicamente se van recibiendo como una orden de compra. Correcto. En preembarque hay pocas variaciones en las cuales se pueden indicar algún tipo de adelanto. Pero no es muy común. Igual se puede. En el caso que ustedes hayan pactado con una carta, un pre, tal vez con alguna presentación de algún tipo de avance. Les puedan ir dando algún. Tienen que estar haciendo algún pago. Pero no necesariamente siempre se da. Entonces en este caso, en lo primero, siempre es... Dado que acá sí se van a solicitar muchos mayores términos del acuerdo de la exportación. Lo primero acá es importante que esto se base... Que se llegue incluso a formalizar en algún contrato. ¿Correcto? En el cual se van a estipular, pues, todas las correspondientes... Este... Todos los... Las correspondientes términos y condiciones de la exportación. ¿No? Aquí es importante porque cuando hablamos de términos, en caso de una carta de crédito, va más allá simplemente del plazo en el cual se va a pagar. Si no, también va a intervenir condiciones como... Del puerto que va a salir y de qué puerto va a llegar. Qué tipos de documentos son los que se van a tener que listar. Cuáles son las fechas límites para hacer el embarque. Cuántos días se va a tener para que los documentos sean enviados. También se va a detallar qué tipo de mercadería va a ir. ¿Correcto? En el caso, siempre del que está comprando o va a importar, es bastante necesario que se apoye en su agente de aduanas para saber... Oye, mira, voy a traer tal producto de tal país. ¿Qué documentos necesito que me envíen? ¿Correcto? Entonces, eso es algo que tiene que tener bastante importante porque hago una exportación directamente, ¿no? O en el caso, también puede ser una parte bastante proactiva por parte del vendedor o exportador. Mira, yo te estoy vendiendo este producto. Fíjate en tu país si tienes algún... Fíjate en tu país qué documentación adicional puedan necesitar. Hay veces cuando uno ya es experto, cuando uno ya ha exportado a ciertos países, ¿no? Ya sabe más o menos qué es los documentos que le van a solicitar en algunos tipos de permiso, especialmente para algunos productos que pueden ser de agroexportación, en primera instancia. En este caso, es importante de que nosotros cuando ya vemos... Si tenemos algún comprador nuevo que nos está pidiendo, nos está solicitando el producto y tal vez no nos pide ciertos documentos, decirle, oye, lo has revisado con tu agente de aduanas, ¿no vas a necesitar tal vez un documento este o este o el otro? ¿No? Siempre hay que ser un poquito proactivo porque luego comienzan todos los problemas cuando no se cubren ciertas cosas. Por eso siempre es importante que en ambos casos siempre se respalden en sus correspondientes agentes de aduanas para saber qué documentos tienen o no tienen que enviar. O cuánto también pueden demorar estos documentos. Eso es importante y de acá en un punto lo voy a tocar. Entonces, como decía, Primero viene desde la solicitud de emitir la carta de crédito correspondiente. La carta de crédito, una vez emitida, va a ser comunicada a su banco acá de forma local. ¿Correcto? De igual forma, esta correspondiente carta de crédito les va a ser notificada a ustedes. ¿Correcto? En ella se va a establecer todo lo previamente indicado. ¿Correcto? Entonces, ustedes van a tener que cumplir con eso y ya ir realizando la exportación y luego se tendrán que presentar los documentos en todas las condiciones indicadas. Estos documentos son en primera instancia revisados por su entidad correspondiente. Cuando la entidad aquí, en su país, encuentra una diferencia entre lo estipulado en la carta de crédito y lo presentado o incluso el tiempo presentado. Recuerden que es importante siempre lo de los tiempos correspondientes establecidos en la carta de crédito. Si hay una diferencia entre estos, les va a indicar que existe una discrepancia. ¿Correcto? La discrepancia, ¿qué es lo que se va a significar? Se va a significar que, mira, esta carta no va a poder, no se va a poder exigir el cobro. No se va a poder exigir el cobro debido a que no se está cumpliendo con lo que se estipuló. Entonces, si el banco envía la carta de aquí con discrepancias, lo que va a pasar es que el banco de afuera, muy probablemente cuando los reciba, va a indicar lo mismo y va a decir a quien le va a dejar la correspondiente autorización de que se pague o no, va a ser al comprador. ¿Correcto? Eso no quiere decir que le van a dar los documentos y todo. No, o sea, usted se va a quedar en condición. O sea, lo que va a pasar es que se van a quedar supeditados a lo que decía el comprador. El comprador puede o no aceptar las discrepancias. Si no acepta las discrepancias y la mercadería está allá, ya comienza a tener un problema. No, es por eso que es importante aquí que se entienda cuando un banco les dice que su documento está con discrepancia. Entonces, en este punto es bastante importante tenerlo presente porque eso puede significar algún tipo de razón, va a ser algún riesgo de que la mercadería pueda quedar badada ya si hay una diferencia en posiciones entre el importador y el exportador. ¿No? Que puede demorar, que puede solicitar, sobre todo caso, que pueden hasta truncarse. Es algo que tienen que tener sumo cuidado. Este... Muchas veces, en primera instancia, lo más recomendable es que la carta de crédito se vaya sin ningún tipo de discrepancia. ¿Hay casos en los que se puede ir con discrepancia? ¿Se han ido? Sí, sí se van con discrepancia. ¿Por qué? Porque el exportador y el comprador ya se han puesto de acuerdo y dicen, ah, mira, supongamos. 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 Este... Mira, yo te iba a enviar la mercadería en tal plazo de tiempo, pero me he demorado, no son tantos días. Y el afuera le dice, sí, no te preocupes, tengo tiempo. Todavía la puedo recibir, no te estás demorando tanto. Ok. Entonces, puedes enviarla. O sea, puedes enviarla con discrepancia. Es que, porque, claro, también ahí hay un cierto nivel de confianza. ¿No? Va a llegar la mercadería ya. Va a llegar los documentos. Va a llegar la mercadería. Y cuando su banco, su comprador, gire a él, le dice, oye, discrepancia, le va a decir, sí, yo la acepto. Entonces, al momento de aceptarla, él tiene que honrar el pago correspondiente sin mayor problema. ¿Correcto? Cuando no hay ese tipo de confianza, lo que les va a quedar a ustedes es la correspondiente modificación de la carta de crédito, la cual va a tener que venir instruida desde afuera. Entonces, ustedes van a tener que hablar con su comprador y decirles, mira, esta condición que se había establecido no se va a poder dar. Tenemos que modificar la carta. Va a demorar algunos días. Va a tener un costo adicional. Pero les va a permitir a ustedes mandar la carta sin discrepancia. También pueden hacerlo por ese lado. ¿No? Ahora, una vez que cuando en una carta se va, y no te voy a pagar la cámara para que me jode la señal, creo. Entonces, cuando ya aquí en este punto llegan los documentos y se van sin discrepancia alguna, y el comprador ya la acepta, él tiene que, para acceder a los documentos, tendrá que hacer el pago. O en todo caso, en un plazo determinado de tiempo, él tendrá que hacer el pago. En todo caso, aquí también es importante porque en primera instancia los documentos están a nombre de la entidad financiera. ¿Correcto? No están a nombre del importador directamente. En caso de las cartas de crédito, los BLs van a nombre, la mercadería va a nombre de las entidades financieras. Cuando hace el pago correspondiente, de igual forma, se va a hacer el pago de una entidad transfierta a otra y se termina haciendo el abono correspondiente. ¿Correcto? Esto es importante siempre tenerlo presente. De igual forma, al momento de la emisión de la carta de crédito, puede ser revisada por ambas partes cuando se solicita un borrador o draft, que esto es bastante común también en este tipo de operaciones. Pedir previamente el draft, que vendría a ser el borrador de lo que se va a estipular en la carta de crédito, ¿no? Para que ambas partes estén, pues, informadas, ¿no? ¿Qué problemas comunes se presentan en una carta de crédito? Los problemas comunes que se presentan en una carta de crédito, en primera instancia, son los términos que se establecen. ¿Correcto? Entendemos muchas veces lo dinámico que es el mercado y, por lo tanto, a lo que nosotros nos vamos a ver bastante, sujetos, ¿no? Oye, necesito que esto se envíe rápido, necesito de que sea en tal fecha, necesito de que sea tal producto, con tales documentos. Es importante tener siempre presente los tiempos que nos va a tomar, en primera instancia. Porque cuando nosotros no tenemos los tiempos bien presentes, tanto de lo que nosotros nos va a conllevar la operación logística de exportación, o como en los correspondientes, también trámites asociados a ciertos documentos, lo que nos va a terminar, nos va a terminar, nosotros mismos nos vamos a terminar perjudicando e incumpliendo en la carta de crédito. Y ya por ende, quedándonos, generando una discrepancia que nos va a quedar sujeta a que, sí o no, la fuera, pueda o no aceptarla, o en todo caso, queda o no modificarla. Se han dado casos en que se sabe que hay ciertos certificados que van a pedir en un país extranjero y que van a demorar, y yo, sin embargo, estoy indicando de que los documentos los voy a presentar, pues, en unos cinco días, cuando realmente el documento ese solo va a, en tramitarlo, me demora unos siete. Entonces, esas cosas tienen que tenerse presentes. Si yo sé que no voy a poder exportar en tal día, darme unos o algunos días de margen o establecer bien mi fecha de exportación, incluso con algún margen, siempre adicional, que sea aceptable o tolerable por el comprador para que yo tenga algún margen de maniobra. Los documentos que se presentan. De igual forma, si bien las entidades de por medio van a revisar la documentación y especialmente en primera instancia la va a revisar acá su banco local, eso no quita de que uno deba estar revisando lo que se está presentando. ¿Por qué? Porque las revisiones de Iker Pancias también van a tener, te generan algunos costos y te generan demodas. ¿Correcto? O sea, es importante. De igual forma, cuando se prepara los documentos en la oficina, muy aparte de revisar los tiempos en los que están presentando, revisar los documentos que se están presentando, que sean de acuerdo, que sean los documentos solicitados, que estén bien las consignadas de la información, que estén bien revisados lo que se está, lo que se ha requerido, esté establecido. ¿No? Pues no todo esto te lleva, te conlleva una demora, un problema y todo eso. Entonces, evitemos estos tipos de costos, sobrecostos, ¿no? Que se puedan tener. Ahora, antes de compartirles un poco de información adicional que, como departamento de facilitación, nosotros siempre tratamos de brindar. Es importante determinar por qué son importantes estos medios de pago. ¿Correcto? Los medios de pago, tanto los servicios como los productos, nos ayudan bastante también con las finanzas de nuestra empresa y como negocio. Ahora, nos van a permitir, por un lado, llevar un mejor control en el caso de las cobranzas y por el lado de las cartas de crédito, aparte de un control, también nos van a poder permitir llevar mejor una reducción un poco del riesgo del impago correspondiente. Ahora, cuando uno comienza a trabajar con estos productos y especialmente con los productos que son a un plazo determinado crédito, es importante interiorizar, es importante interiorizar tener una política de créditos y esta política de créditos va a tener que estar también bajo un análisis que nosotros como empresa hagamos correcto de nuestro ciclo económico como empresa. Quiere decir, los plazos en los cuales nosotros nos demodamos en producir, los plazos en los que nosotros y los plazos en los que nosotros también nos vamos a demodar en recibir un pago y los plazos en los que nosotros vamos a tener que comenzar a asumir obligaciones. a veces uno por ser bastante comercial querer ganar el cliente va a dar un plazo superior al cual tiene que hacer obligaciones. Entonces es importante que esto este tipo de cosas siempre se calcen. ¿Por qué? Porque cuando uno no calza especialmente en finanzas corre el riesgo de que a fin de mes con un pago que no ha llegado porque muy aparte de los pagos por más que los tengamos con medios de pago ¿correcto? En los cuales ya tenemos algún plazo determinado que se va a pagar ¿correcto? Puede ser con una cobranza o una carta de crédito eso no quita de que el pago va a llegar exactamente. Entonces si yo tengo un plazo este yo tengo un plazo determinado ¿no? Si yo tengo un plazo determinado si yo tengo un plazo determinado ¿qué es lo que va a pasar? Que muy probablemente a fin de mes yo no tenga los recursos para cubrir las obligaciones que tengo localmente ¿y eso a qué me va a obligar? Uno o dos si es contra una entidad financiera ¿correcto? Es la prorrogarla y el prorrogo conlleva intereses en primera instancia pudiendo prorrogarla si no puedo prorrogarla correcto y la voy a pagar en un destiempo en primera instancia tal vez no tanto plazo no uno dos o tres días tal vez por ahí igual me va a afectar en la calificación pero va a haber un sobrecosto de intereses y son altos los sobrecostos en las tasas de intereses por compensatorios y modatorios y luego de esto también está el punto de las correspondientes este la calificación crediticia ¿no? me va a terminar perjudicando mi calificación crediticia la próxima vez que yo quede un crédito no me lo van a dar porque dentro del sistema voy a estar registrado como un mal pagador cuando yo estoy registrado como un mal pagador entonces otras entidades muy probablemente o me elevan las condiciones para darme un crédito o me dan menos importe o las tasas de crédito o las tasas de los intereses me van a costar un poco más ¿no? es importante tenerlo presente y en el caso de créditos comerciales ¿qué es lo que va a evitar? de que si yo tengo un proveedor que siempre me daba crédito el día de la próxima vez tal vez no quiera darme crédito si yo tenía que empezar otra producción no voy a tener recursos para empezar la otra producción me va a dilatar ¿correcto? y no voy a poder atender al siguiente comprador o en todo caso si no tengo recursos internos no voy a poder seguir operando ¿no? entonces también es importante que siempre se tenga cuadrado dentro de la política de créditos que se da todo nuestro correspondiente ciclo económico ¿correcto? el cual incluso incluye el correspondiente ciclo pediativo de cobranza y de de cobranzas y de pagos ¿no? porque si no nos vamos a quedar descalzados y va a ser un gran este va a ser un problema ahí en ese punto ahora ¿cómo nos afectan estos sobrecostos? muchas veces en materia financiera nosotros este es algo que también tenemos que entender muchas empresas están dentro de un régimen en el cual no nos obliga a tener estados financieros ¿correcto? sin embargo si bien no es obligatorio es recomendable que las empresas traten de tener al menos el estado de resultados en primera instancia de una manera mensual para hacer algún tipo de seguimiento los balances general el balance de situación antes llamado balance general podemos hacerlo tal vez cuando un negocio todavía es bastante joven cada seis meses para tener alguna percepción a medida que la empresa vaya creciendo entonces si ya va a tener que exigirse que sea tal vez con una la frecuencia de la votación va a ser menor aparte que también se va a requerir porque es importante en este punto porque este en este caso cuando comenzamos a tener un montón de sobrecostos en nuestro estado de resultado se va a ver tanto por el lado financiero se va a engrosar esta cuenta lo cual va a hacer que nuestra utilidad final se vaya reduciendo entonces este tipo de cosas se pueden evitar si todo lo antes indicado se hace revisar sus políticas de crédito coordinar bien sus tiempos de exportación utilizar los productos y los medios de comunicación adecuadas con sus correspondientes compradores en el exterior hay que echarle un poquito más de ojo porque esto termina pegando a las finanzas desde el departamento de facilitación de las exportaciones también tenemos en nuestra nueva página exportemos.p tenemos un acápice de finanzas en los cuales pueden encontrar cierta información tenemos algunas herramientas digitales tenemos un simulador financiero un simulador financiero que les va a permitir comparar los costos entre los diferentes servicios de medios de pago y algunos de crédito que existen entre las diferentes ofertas financieras en el mercado local tenemos algunas guías financieras tenemos una ficha de oferta financiera de comercio exterior la cual ustedes pueden revisar y hay diferentes alternativas entre productos y servicios para exportadores en materia financiera luego de esto también tenemos el aula virtual donde podemos encontrar información sobre gestión financiera para exportadores que es importante siempre tenerla presente para que tengamos el conocimiento de donde más o menos va a pegar algunas errores que podemos tener en medios de pago y con esto estaría finalizando la correspondiente presentación de medios de pago siempre es bastante importante por revisar tener presente estas opciones para el comercio exterior no hay opciones hay que revisarlas hay que evaluarlas hay que tasarlas hay cotizarlas definitivamente pero tenemos que ver también los beneficios que obtenemos de ellas especialmente cuando queremos tal vez ingresar a un nuevo mercado o no ¿correcto? sé que hay algunas preguntas por ahí la primera es de Jovanca Nora su pregunta es la siguiente ¿qué quiere decir con que cada banco de un país deba de tener un código SWIFT? ah ya ¿qué tal Jovanca? lo que pasa es que es un código de identificación viene a ser como tu número del DNI de cada persona que es único ya de igual forma para poder identificar entonces cada banco lo tiene cada banco lo tiene para que lo puedan identificar ¿no? cada banco acá en el Perú hay diferentes bancos y cada uno de ellos lo tiene para que no haya mayor problema y desde afuera lo puedan identificar porque a veces pasa de que hay entidades que tienen nombres similares o son sucursales de otros en otro país entonces si tú lo mandas directamente si tú lo quieres ingresar manualmente puede haber algún tipo de error o confusión entonces es que es más fácil identificarlo por un código entonces llega directamente ¿no? pones el código en las entidades correspondientes lo identifican con el código y ya le sale el banco que es sin mayor problema ¿no? la siguiente consulta es de Yasmín ¿qué otros medios de pago seguros como Paypal existen? ya en este caso Paypal no es netamente un medio de pago es una pasadela de pagos de igual forma es como existen los servicios prestados por Visa ¿correcto? acá localmente lo ven a través de Newbies y también Mastercard o American Mastercard no más que nada ¿no? en este caso estaría los de Visa Paypal tengo entendido que existe también existe Visa y Odita entre los dos no esos los dos que tengo más presentes o sea tienes a Visa directamente que también brinda este servicio ¿correcto? acá en el PEDU lo están brindando a través de la empresa Newbies ¿no? que es de parte de Visa listo muchas gracias la siguiente consulta es de Julio Jiménez ¿cómo saber si mi banco tiene vínculos con el del país importador? ya aquí a ver habitualmente acá hay que definir la palabra vínculo conexión más que nada vínculo no porque directamente no hay lo que sí es que tiene que tener tal vez algún tipo de conexión tratar de que sean bancos con los que se tienen conexión directa ¿correcto? porque te va a permitir que por mensaje Swift sean más rápidos de comunicar eso no quita que tu banco pueda tal vez tener algún intermediario que tiene rápida llegada con ellos ¿no? ¿cómo lo puedes validar? este te acercas con el código Swift de tu comprador y le preguntas si mediante tu ejecutivo o en la oficina de tu entidad correspondiente ¿no? si tienen conexión con este conexión con este banco ¿no? o sea yo quiero recibir transferencias ¿no? ese es este puedes preguntarlo por ahí va a depender del como te digo en este caso va a depender del medio pago que utilices ¿correcto? en las transferencias no es tanta la conexión porque llega mediante instrucciones en cambio en las cartas de crédito si puede ser que sea mucho más requerido ¿por qué? porque en las cartas de crédito siempre hay ciertas comunicaciones de por medio cuando no se tiene una comunicación o conexión casi directa entonces vas a tener que tener un intermediario que va a demodarlo un poquito que puede demodarlo un poquito más ciertas respuestas ¿correcto? o comunicaciones por ende la siguiente consulta es de Yovanka ¿en qué casos podría entrar a tallar la póliza de caución? ya existen diferentes pólizas de crédito y de caución correspondiente este esa póliza a ver va a tener que a ver hoy por hoy las pólizas que hay de crédito en estos casos más que nada se dan en las situaciones de con una evaluación previa del comprador cuando este hace un pago pero la entidad que le va a ofrecer esta póliza va a tener que hacer una evaluación de quien le está comprando para otorgársela y también va a depender del país va a depender del tipo de este de exportación en verdad este hay una evaluación de por medio o sea incluso la venta de la póliza correspondiente no es automática ni simple ¿no? no es como una persona de que va a comprar una póliza para ver si o comprar un carro y comprar una póliza ¿no? no importa no es en tanta evaluación más que te van a cobrar un relativo en relación al tipo de vehículo que tienes ¿no? y a la antigüedad que se tenga ¿no? en el caso de las pólizas de caución por este por créditos es más complicado por el hecho de que este van a tener que saber la empresa acá por quien está asumiendo ese riesgo en el exterior ¿no? entonces de por sí ya hay este las pólizas de caución cuando tú la quieres ingresar realmente es cuando igual hay un gran riesgo y de igual forma este va a tener que pasar un proceso de evaluación ¿no? de hecho que lo puedes tener yo creo que en una carta de crédito ya no te aplicaría podría estar a aplicarla en una transferencia cuando estás con un medio de pago como transferencia o un servicio de cobranza ¿no? definitivamente pero ya en una carta de crédito si estás sin discrepancias entonces no tienes ese problema ¿no? en los otros dos podrías aplicar ahí entraría más una póliza de caución claro claro que la póliza de caución como les digo va a depender de evaluación de quién es el que está comprando de Parker ¿cuáles son los tipos de cartas de créditos más utilizados? las cartas de crédito hay varios tipos que existen que van a escuchar siempre en la forma teórica pero en la forma práctica realmente existen las cartas toda carta de crédito es irrevocable de por sí existen las cartas de crédito de exportación directa las cuales son mediante las cartas de crédito que existen que es de exportación directa de algún bien tienes stand-by este también y tienes las garantías de stand-by directamente ¿no? que ya son para otro tipo especialmente para los que son garantías por algún tipo de servicio o este o facilidad crediticia de un país a otro esas son las dos más comunes que se que se utilizan dentro del dentro del este dentro del mercado local dentro de las cartas de exportación normales está también la confirmada ¿no? o sea la confirmada lo que te va a hacer es que a diferencia de una carta de crédito de exportación normal te va a dar alguna ventaja en algunos días en el cobro porque al estar confirmada es lo que va a suceder tu banco cuando ya comienza a recibir acá los cuando reciba acá los documentos y están conformes él ya comienza a solicitar el pago ya no tiene que esperar a que llegue al otro país y que la revisen y desde ahí comenzar no o sea ya desde que sale de aquí revisada y está conforme ya comienza la solicitud de pago o sea te puedes ahorrar unos tres días ahí en adelanto de pago un poco un poco más de días la siguiente la siguiente consulta es de Celia a partir de qué monto recomiendas utilizar una carta de crédito a ver las cartas de crédito tienen un costo mínimo correcto este costo mínimo más o menos está tasando entre los 800 y 1000 dólares por una carta que vaya a través a partir de los 2000 a 3000 para arriba tal vez sea lo más conveniente en relación al costo más o menos es así es lo que te va a terminar costando una carta de crédito un mínimo está como unos 800 entre los 800 son 1000 entonces claro a partir de 3000 podría ser más o menos recomendable y aún así tienes un costo elevado ¿no? podría ser mayor ¿no? podría sacarlo pero es que ahí va el punto en relación al riesgo que quieras asumir porque claro yo también puedo decir no pues es una carta de crédito de 3000 dólares me va a costar 1000 mi margen de ganancia no es mucho ¿no? este definitivamente ahí no es mucho estás llevando el 30% solo se te va en costo financiero pero si no me paga son 3000 que se pierden con 3000 o en todo caso hacer una carta un poquito más grande ¿no? si se puede si no se puede entonces tal vez enviarlo por una cobranza que lo limitas un poco pero igual tienes que tener cuidado porque también como les digo ¿no? en el caso de las cobranzas es un servicio o sea las entidades van a cobrar pero no van a ejecutar el cobro no directamente no lo puedes no lo puedes no lo va a aplicar y en caso que tú lo hagas contra entrega de los documentos que es lo que va a pasar la peor situación es que los documentos nunca se recojan nunca vaya a tu comprador nunca entreguen los documentos porque no los entrega la entidad y tu mercadería se quede en un puerto en el extranjero ¿no? a menos que tú tengas en ese país alguna forma de poder recolocarla rápido bueno pues entonces no tienes ese problema pero si no lo tienes si primero está la sobreestadía o transferirlo de un reenviar la mercadería luego de eso también está si el producto es PDC o no los costos o sea hay costos relacionados entonces todo eso tiene que evaluarse tienes que tenerlo bastante o sea tienes que tenerlo presente ¿no? va a ser el riesgo que tú quieras asumir definitivamente no sé si hay alguna otra pregunta sí hay una última pregunta de José que es ¿hay alguna opción a trabajar de la banca para validar que mi cliente tiene un sano historial crediticio? directamente desde la banca no 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 hay lo que no no las bancas no lo tienen lo que tú puedes a ver hay algunas entidades de factoring internacional que sí prestan el servicio también de cobranza internacional sin la necesidad de adelantarte de la factura pero te pueden dar alguna noción o sea no una noción si hacen una evaluación un poco de quién es tu compradora en el exterior tiene un costo de servicio pero te han dado un poco de información ¿no? las cámaras de comercio también brindan si no me equivoco un poco de la información correspondiente pero no tanto de una evaluación crediticia en sí pero sí un poco de la reputación de pago de este de tu compradora en el exterior también eso sí también lo puedes ir viendo lo puedes ver ahí ¿correcto? esa parte se puede analizar puede ser revisada ahí un poco ¿no? así alguien que te vaya a dar un historial financiero no lo hiciste así como un banco no los bancos no te dan esa 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 información podrías consultar un poco tal vez en las cámaras de comercio ¿correcto? siempre y cuando haya se haya registrado algún tipo de inconveniente con esta empresa va a figurar ahí o claro no de evaluación directamente crédito siempre y cuando haya algún inconveniente se va a registrar y si hay alguna información disponible en la empresa o por el otro lado está la correspondiente ¿no? en algunas empresas que te brindan servicios de cobranza si ellas hacen un poquito más de revisión ¿no? este si uno tal vez quiere registrar una cobranza con ellos especialmente hay empresas de facto de facto internacional que están dedicando a esto ¿no? o sea por un lado te pueden hacer la gestión de cobranza ¿no? sin la necesidad de adelantarte tampoco ¿por qué? porque si tu cliente es de un perfil demasiado riesgoso entonces la entidad no va a asumir ese riesgo ¿no? pero si te puede prestar el servicio de cobranza ¿no? en todo caso te evalúa y te dice oye esta es cobrada esta es alguien riesgosa entonces ya ¿no? o sea si si lo si si lo ven ¿no? definitivamente hay algunos caminos no tan no con tanta información no no sin costo pero los hay que es importante ¿no? y en primera instancia también tener conocimiento con quien se está tratando ¿no? eso también es bastante importante siempre el comercio exterior está basado en buenas voluntades entonces este también las buenas voluntades tienen que ser pues este pesadas y analizadas un poco ¿no? definitivamente ¿no? hay que tener un poquito de cuidado y alguna referencia de este lo encontré en Talfedia esto pero si directamente compras locales y te dicen embarcame y esto o sea es algo que tiene que ver cómo se puede cubrir de alguna u otra forma ¿no? definitivamente para las empresas de factoring como también las pólizas de crédito lo que van a hacer es realizar una una breve evaluación de quién es el que está aquí contra quién te estarían cobertudando ¿no? espero que con eso esté respondida la la correspondiente duda nada más que agradecer a todos los presentes ¿no? por su participación al día de hoy espero que estos medios de pago internacionales que son opciones ¿correcto? que pueden revisar que pueden utilizar les sea de bastante ayuda y siempre tenerlo presente de que el uso de estos productos o servicios financieros no pueden reducir este algunos impactos dentro de sus finanzas como empresa ¿correcto? muchas gracias a todos que tengan un buen día muchas gracias gracias